Música Londres, con su juego puesto, Melania Trump probó diligentemente su mano en tazones de césped durante una salida en solitario el viernes a la casa de retiro de un veterano londinense en su primera visita a Gran Bretaña como la primera dama de Estados Unidos. Música Leer más, Trump se retracta y llena de elogios a Theresa May cuando el presidente Donald Trump y la primera ministra británica Theresa May se reunieron en las afueras de Londres para conversar. La señora Trump visitó el Royal Hospital Chelsea, un imponente edificio fundado hace más de 300 años por el rey Carlos II que actualmente alberga a cientos de veteranos británicos. Música Fue recibida por el esposo de May, Philip. Foto, AP la pareja recorrió los terrenos del hospital antes de unirse a un pequeño grupo de niños de escuelas primarias y veteranos en la fabricación de amapolas de papel rojo, un símbolo nacional para recordar y honrar a los caídos en la guerra. Saludó a los niños con un alegre, hola, y una gran sonrisa, estrechando sus manos y pidiéndole a uno que le mostrara cómo hacer un alfiler de amapola. Música Los reporteros fueron expulsados de la sala cuando la primera dama invitó al grupo a una discusión sobre, BBST, una campaña que desveló en mayo para centrarse en el bienestar de la infancia y enseñarles amabilidad. Foto, AP ella terminó la visita con un juego de bolos con May, los niños y los veteranos. No hubo vista ni sonido de las miles de personas que protestaron contra el presidente Trump en el centro de Londres durante la visita de su esposa, que su equipo logró mantener en secreto para evitar la ira de los manifestantes. Con un vestido multicolor sin mangas de la diseñadora de moda británica Victoria Beckham y tacones puntiagudos, la señora Trump pareció tomarse el juego en serio y siguió el consejo de un niño sobre cómo sostener la pelota. Se inclinó varias veces para rodar por el césped, sonriendo y haciendo algunas caras, foto, AP los niños que agitaban banderas británicas y estadounidenses aplaudieron en voz alta. Ella también inició un choque a esos cinco con un veterano que le dio su pulgar hacia arriba. La visita concluyó antes del presidente Trump y la conferencia de prensa de mayo en su finca oficial del país, donde negó haber criticado al primer ministro, no mucho después de que un tabloide británico publicara una entrevista que incluía su mordaz crítica de aspectos de su liderazgo. La aparición de la primera dama se produjo en medio de su regreso a la escena internacional después de que fue hospitalizada en mayo por una cirugía de riñón y se perdió de vista durante casi un mes. Ella no acompañó al presidente a sus reuniones con líderes mundiales en Canadá y Singapur el mes pasado, foto, AP la señora. Trump y el presidente se reunieron más tarde el viernes para un viaje de regreso al país para una visita social y un té con la reina Isabel II en el castillo de Windsor. La pareja planeaba dirigirse luego a un fin de semana privado en una de las propiedades de golf de Trump en Escocia. La primera dama causó revuelo el mes pasado cuando vestía una chaqueta con «Realmente me cuidé, verdad», garabateada en la espalda en un viaje a la frontera entre Estados Unidos y México para conocer a los niños afectados por la política de su marido contra la inmigración ilegal. En esta nota, primera dama EU Melania Trump visita Reino Unido juega tazones de césped visita oficial.